Estás escuchando, la radio ha vivido equivocada, lo demás es silencio. La columna habitual de este programa de todos los viernes se llama Un Mundo en Crisis. Está a cargo del profesor e historiador Fabián Arari, quien ya nos aguarda en línea. Fabián, ¿cómo te va? Buenos mediodías. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Hoy traigo la izquierda micve. Yo pensaba explicar por qué la izquierda micve, sobre todo esta palabrita que no parece ser muy popular o muy conocida, casi a mediados al final de la columna, porque tiene que ser el resultado de una explicación. Pero voy a adelantar algo para que la gente no se quede en ascuas. ¿Qué es una micve? La micve es el nombre en yiddish que recibe la mikvah o tevilá, que es un baño ritual que hacen los judíos ortodoxos, sobre todo las judías ortodoxas, cada vez que menstruan. Se supone, según la religión, están impuras, entonces tienen que ir a purificarse a esos baños rituales, que no son los de la casa, no son domésticos, sino son lugares especiales donde van. Algunos también muy religiosos van a purificarse antes de Yom Kippur, pero bueno, esa es otra historia. Y hace poco hubo un episodio sobre esto, porque una comunidad muy ortodoxa del barrio de Belgrano decidió violar la cuarentena y llevar a las mujeres a esta micve. Hubo todo un problema, fueron demorados por la policía, después AMIA intercedió y pidió que en nombre de la diversidad cultural, del particularismo y de respetar las libertades individuales, etc. etc., etc., se les permitiera funcionar. Y efectivamente el Estado terminó violando su propia cuarentena y permitiendo que esta gente, digamos, siga poniendo en riesgo la vida de estas personas en base a esas creencias religiosas. Tal cual, comienza a instalarse el escalafón de privilegios, entonces. Exactamente, la de privilegio particular, basado en una especie de relativismo cultural, de que nadie tiene el poder absoluto, nadie tiene la verdad absoluta, si esta gente cree que esos baños tienen algún poder mágico, entonces que lo hagan, no somos quién para prohibirlos. El liberalismo más extremo, que justamente tiene una confluencia con el pensamiento religioso y anticientífico. Entonces, explico aquí lo que es la micve, ahora vamos a ver por qué yo digo la izquierda micve. A ver, espera, espera Fabián, acá nace la curiosidad extrema, ¿cuál es la relación de la izquierda con todo esto? Bueno, a eso vamos a llegar, déjenme llegar a eso. Dale. La idea es que la izquierda tiene un, vamos a anticipar algo, la izquierda comparte mucho con todos estos posicionamientos. Y la izquierda, en el fondo, tiene estos posicionamientos, voy a hacer una palabrita un poco académica, Foucaultianos, es decir, que obedecen a un autor que se llamaba Foucault, que básicamente tiene esta ideología de la micve. Ajá, nada que ver con la visión panóptica de la izquierda electoralera, calculo a lo que te estás refiriendo, ¿no? Sí, exactamente, sí, 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 exactamente. Foucault perfectamente podría ser un defensor de esta gente que anda en la micve. Sí. Yo quería arrancar más que nada por cómo llegamos a esto, y llegamos a esto porque hay una crisis muy importante a partir del coronavirus que provoca una discusión a nivel mundial. Ya Estados Unidos ayer sobrepasó a China en cantidad de infectados, y se supone que, por lo menos en los cálculos que tiene el propio gobierno norteamericano, el sistema de salud va a colapsar. No hay ninguna definición, ninguna orden de cuarentena a nivel nacional, aparentemente el sistema legal no lo permite, eso tiene que ser orden de cada uno de los estados, los estados tampoco se han pronunciado sobre el tema, y por lo tanto lo que se pronuncia son los municipios. O sea, tenemos un caos en Estados Unidos en torno a eso. Perdóname, esto te lo pregunto, quizá no tiene nada que ver con lo que, atinente a tu columna, ¿no Fabián? Pero los otros días escuché a Donald Trump decir, para mí una frase absolutamente absurda, pero creo yo que bastante grave, ¿no? Dentro de la cualidad de la retórica del presidente de los Estados Unidos. Dijo, la gente quiere volver a trabajar. ¿Esta frase tiene que ver con una pérdida supuesta de hegemonía de Estados Unidos ante la pandemia? Tiene que ver con eso que voy a decir ahora. Hay una discusión a nivel mundial, porque México, recordemos lo que dijo López Obrador, salgan a los cines, vayan a los restaurantes. Alemania todavía no ha declarado la cuarentena total. China la declaró solo sobre la provincia donde apareció la pandemia. Corea no la declaró completamente. Hay una discusión, incluso en Estados Unidos es una discusión muy fuerte, que es economía o la salud, por decirlo así. Es decir, hay una serie de sectores que están proponiendo la cuarentena, el endurecimiento de las medidas, como digo, muchos municipios directamente imponen la cuarentena por encima de la política estadual o nacional. Y otros sectores que dicen, no, no, acá hay que priorizar la economía. O sea, cuando decimos la economía estamos hablando del capital. Si no se puede parar la economía, no se puede parar las ganancias. En esa discusión está el mundo. El problema incluso que tiene México, no es el tema, pero es que México tiene un problema habitacional enorme. Con lo cual, o Brasil, por ejemplo. Por lo tanto, una cuarentena no sabemos qué es peor el remedio a la enfermedad. Entonces, la idea de Brasil o México, bueno, los que tienen plata y tienen casa, que se guardan en cuarentena, los que viven en villas miserias, por decirlo así, bueno, prefiero que tienen el aire libre. Un poco lo que decía Asís, el turco Asís, que no sé si ayer o anteayer. Bueno, que la gente de la villa se ande por el aire libre, el campo. Ajá. ¿Y a qué atribuyó eso? ¿Cómo argumentó eso? Con esta idea de que están hacinados. Ajá. La solución que proponen. La solución que proponen los gobiernos, la burguesía, frente a este problema, es los que tienen plata, que hagan cuarentena, los que no tienen plata, bueno, ahí a la buena de Dios. Te lo preguntaba porque Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, dijo algo similar con respecto a las villas y al hacinamiento, ¿no? Pero es lo que hay, terminó diciendo. Exactamente. Es decir, no hay ninguna solución. Claro, claro. Pero lo que, digamos, esta discusión a nivel mundial pone a todo el mundo a discutir este problema, grandes intelectuales, digamos, filósofos ancianos pronunciados, Isek, Byung-Chul Han, este tocayo mío, Yuval Harari, que todos lo confunden conmigo. Mucha gente me dice, che, te nombraron a la televisión. No, no, no soy yo. Pero sí pone sobre la mesa una serie de elementos que, por un lado, promueven una construcción ideológica propia de Alberto, y luego vamos a hacer una construcción política, pero también le quitan autoridad a una izquierda que ha venido coqueteando con el postmodernismo. ¿A qué izquierda encerrás con todo esto, Fabián? ¿A qué fracción? Toda la izquierda que conocemos. Es decir, desde la izquierda no izquierda, es decir, desde una izquierda filoperonista, caso Correpi y Darío Santillán, hasta... Perdóname que Darío Santillán, pero es excelente la definición que diste de Correpi. Pero Correpi, sí. Tal cual, tal cual. Un grupo de focultianos filoperonistas, digamos. Lo mismo Darío Santillán, es decir, gente que además apoya a genocidas como Maduro, ¿no? Bueno, pero hasta, digamos, lo que es el trotskismo, el fitu y el nuevo más. Es decir, que tienen posiciones no exactamente idénticas, pero tienen un patrón común, ¿no? Es decir, algunos tienen una posición un poco más a la izquierda, otros tienen una posición, como dije, mucho más peronistas, pero hay un patrón común. Lo que es interesante es ver cómo una serie de elementos empiezan a hacer crisis, por no decir que casi se caen, y sobre esto Alberto construye su propia ideología, su propia ideología albertista, y la izquierda queda atrapada. Primero, se cae la idea de una idea que había campeado mucho en los 90, apareció caerse en el 2001, por eso digo estas cosas entran en crisis y no sabemos si se van a caer definitivamente, y volvió a resurgir con el cristinismo. La idea del discurso como portador privilegio de la realidad. La realidad no la conocemos, conocemos discursos, todos son interpretaciones, todos son relatos, la realidad no existe, ¿no? Esta idea muy fuerte, al cristianismo por eso la idea del relato, carta abierta, Horacio González como su principal portador, y bueno, se viene un poco abajo, porque acá tenemos un virus, acá hay ciertas cosas que hacer, no me vengan con los discursos porque me muero. Acá se falta camas, no relatos. El caballito de batalla de carta abierta era, la sociedad necesita un relato. Bueno, acá la sociedad no necesita un relato, acá la sociedad necesita camas, barbijos, acoligel, bueno. Segundo, la idea de, y con eso también se cae la idea del lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, uno se da cuenta que acá el problema no es cambiar una E, una H, una X. Tal cual. Acá hay otros problemas que no se solucionan así. Y uno se da cuenta que todos los problemas, incluso los problemas más parciales, no se solucionan cambiando letras. De acuerdo completamente contigo. Segundo, el fin de la idea de, el problema es el capital financiero, sobre el que la izquierda sigue existiendo ahora también. ¿Y por qué se termina esa idea? Porque uno ve que todo el problema de la discusión a nivel mundial es si la gente va a trabajar o se queda en cuarentena. Por lo tanto, lo que se demuestra es que las finanzas no generan valor por sí mismas. El valor sale del trabajo. Toda esta idea de la ganancia que generan las finanzas, la valorización financiera, toda esta idea también muy kirchnerista y muy de la izquierda de que hay un capital bueno y un capital malo, se viene abajo. Primero porque, otra vez, el valor sale del trabajo. Y todo el problema de la burguesía es cómo hacemos ir a trabajar a los obreros. ¿En dónde? En las industrias. ¿Y cuáles son los principales patrones que quieren romper la cuarentena y poner en juego la salud de los obreros? Los industriales. Entonces, se cae esta segunda idea del capitalismo financiero. Las finanzas no generan valor. Y por eso la burguesía está preocupada porque la gente vaya a trabajar a los lugares donde se crea realmente valor. Y además, quien crea valor es la clase obrera. Por lo tanto, los bancos no tienen la posibilidad de crear valor por sí mismos. Y entonces, si nosotros realmente queremos cambiar el mundo, tenemos que tomar los sitios donde se genera valor. Tercero, la idea del pensamiento débil. Todo aquel que enfatizara la necesidad de la ciencia era visto como un dictador, un protofascista. La ciencia es una dictadura, hay otros tipos de pensamientos. Incluso hace poco, yo no me acuerdo dónde, lo dejo pendiente, se había abierto una especie de hospital público de curanderos. Yo no sé si Santiago del Estelo Chaco, no quiero decir una pronuncia por decir. Pero, de hecho, se había abierto una cosa así. Es decir, la idea de que, bueno, hay otras medicinas y el Estado tiene que solventar otras medicinas. Bueno, eso todo se vino abajo. A nadie se le ocurre en este momento acudir a un chamán o un tipo de psicólogos. La necesidad, y es más, se ve los problemas que trae no haber subvencionado, no haber, digamos, puesto plata en la ciencia. Exactamente. Ese es un punto para mí referencial, ¿eh? Un eje de toda discusión. Y por lo menos toda la gente que decía que la ciencia es una... Bueno, tienen que callarse la boca. Y por lo menos pedir perdón. Y si no, que se vayan toda esa gente a jugar con chamanes, que ninguno de esos es obrero. Ninguno de los que dice eso es obrero. Luego, el fin del particularismo. Esto es interesante. Se acaba la idea del reclamo particular, o por lo menos está muy mal visto. Durante el cristinismo, sobre todo, y bajo el macrismo propiciado por el cristinismo, apareció toda la política de lo particular. Yo soy miembro de una tribu wichi, me tenés que dar algo por ser la tribu wichi. Yo me considero un unicornio y por lo tanto me quiero operar para hacerme el cuerno, el tercer cuerno, por el cuerno en la cabeza, el Estado me lo tiene que pagar. Y yo quiero un cupo por, digamos, ser lo que soy, quiero que haya un cupo y desplazo a otra gente. Entonces, bien, todo eso se viene abajo porque acá lo que necesitamos no es del particularismo, sino la necesidad de una acción colectiva. Ahora, dejá de lado un reclamo muy particular porque hace falta una salida colectiva y ponerte a trabajar para todo el resto. Entonces, esta idea, esta necesidad de una acción colectiva aparece poniendo en crisis estos particularismos. Por el otro, lo que se cae también, está en discusión, pero yo creo que está en crisis muy grave, es una idea que también es muy ajena a la gente común, pero si bien esto campea más que nada por ámbitos académicos muy particulares, tiene un efecto sobre la política común. Y esta es esta idea de la biopolítica. ¿Qué es la idea de la biopolítica? Esta idea de que hay un control generalizado del poder sobre los propios cuerpos y la corporalidad, que implica la salud, la sexualidad. Y entonces la liberación pasa por liberarse en el propio cuerpo, ¿no? Yo me hago un tatuaje, me pongo un arito en el ombligo, qué sé yo, experimento sexualmente, qué sé yo, con cosas de lo más diversas, y eso es una liberación porque me libero del biopoder, ¿no? Digo, la idea de biopolítica es una cosa muy académica, pero como todo el mundo puede ver en la calle, tiene una consecuencia cotidiana muy grande, ¿no? Bien, eso también aparece en crisis. No, no es así. Primero, no existe la biopolítica de un poder, hay una cuestión de clase. No hay un poder en general, hay una clase social que tiene un instrumento particular, que es el Estado, y que define una serie de políticas que no tiene que ver con tener un control, sino que tiene que ver con la ganancia. Lo que rige la política estatal, básicamente, es asegurar la ganancia, no tener el control por el control mismo. Todas estas cosas entran en crisis, y, por lo tanto, lo que también, y permiten una formulación de lógica de parte de Alberto, que es diferente a la de Cristina. Digo, esto todavía está en crisis, y por un lado permite una construcción, en el caso de la Argentina, diferente. En el caso de otros lados, lo que es interesante es que, en un momento la crisis agrava, por ejemplo, en Brasil. Pero aquí, este coronavirus le permite a Alberto congelar la crisis, y hacer dos operaciones. Como dije, una parte, la cuestión más ideológica. Alberto, a diferencia de Cristina, apela a un nacionalismo. Y por eso tiene su propio grupo intelectual, que se llama la Agenda Argentina, que básicamente está dirigida por lo que era el grupo Callao. Los más conocidos son Cecilia Todeja y Cecilia Gómez Miranda, y, obviamente, Santiago Cafiero. Pero, si uno empieza a observar esta gente, que ya sacó un documento, y ese documento es interesante porque se delimita de la idea del relato y de la idea de los particularismos. Y aparece con un nacionalismo más lato, tipo el primer gobierno cristianista, el gobierno de Néstor. Tenemos gente como el fundador, Miguel Cuberos, que fue quien llevó adelante la candidatura de Florencio Randazzo. Otro que llevó adelante la candidatura de Florencio Randazzo, que tanto enojó a Cristina, fue Aníbal Piteli, también miembro de Grupo Callao y Agenda Abierta. Un tipo, además, Piteli, muy contrario a la cámpora. Tenemos a Guillermo Chávez. Guillermo Chávez es un colaborador muy estrecho de Solá. Y tenemos también a Juan Couriel. Juan Couriel es quien le ha armado los discursos a Scioli. Y, por el otro lado, Fernando Peirano, un hombre de la Unión Industrial Argentina. Es decir, estos son los intelectuales funcionarios de Alberto que no son, otra vez, ni los de la cámpora ni los de Carta Abierta. Gente con un armado intelectual propio que tiene como elemento el nacionalismo. Ahora, en términos políticos, es interesante, a diferencia del resto de los países, Alberto tuvo una estrategia propia y, en el sentido, muy astuta. ¿Cómo dije? En Brasil, Bolsonaro no quiere mandar a nadie a la calle. Por el otro lado, porque no sabe si la gente le va a hacer caso. Y, en ese sentido, está peleado con los gobernadores. Y ya empezaron algunos cacerolazos contra Bolsonaro. En Alemania, Merkel tampoco armó la cuarentena. En México tampoco. Estados Unidos está en una crisis fabulosa, política fabulosa. En todos los casos, los gobernantes confían en que la crisis les permita emitir en extremo y, en ese punto, salvar la crisis por la vía de la emisión. Es decir, poner plata para los capitales. En este caso, Alberto jugó fuerte. ¿Por qué jugó fuerte? Porque declaró la cuarentena enseguida. Y una cuarentena muy fuerte. Y con eso, congeló la crisis económica, congeló los elementos más visibles de la crisis política y alineó a todo el mundo en torno a su liderazgo. Por ejemplo, postergó todos los acuerdos con el FMI. Por lo tanto, lo que postergó es el default. La Argentina iba al default. Y todo esto congeló. El FMI no le va a pedir nada, los bonistas no le piden nada, nadie le pide nada y nadie le pide que pague. No solamente nadie le pide que pague. Él está negociando ya con el FMI no pagar en los próximos cinco años. Él no iba a pagar por próximos dos. Él está negociando no pagar por los próximos cinco. Y no solamente está negociando eso, sino que está negociando a ver si le puede llegar a entrar plata. Eso es por un lado. Por el otro, ya prometió que va a repartir plata a esta siniestra. Eso lo vimos en la columna pasada. Vimos en la columna pasada cómo todos los economistas ortodoxos estaban de acuerdo en emitir a diestra y siniestra para salvar a las empresas. Esa emisión era necesaria antes del coronavirus. El coronavirus le permite a Alberto tener la excusa perfecta para salir a emitir al pavote para las empresas. Para las empresas, para los intendentes, para los gobernadores. Ya Alberto giró seis mil millones de pesos en ayuda del Tesoro Nacional a los gobernadores. Es decir, Alberto está congelando la crisis, los efectos de la crisis internacional sobre la Argentina. Congelando la política. No hay huelgas, no pasa nada. Obviamente está muy bien, en términos de la... Mejor dicho, no está muy bien que no haya huelgas. Digo, está bien la cuarentena. Pero eso le da a Alberto un aire. Está congelando todas las internas políticas. Toda esta pelea que habíamos dicho entre Cristina y Alberto, Alberto la congela. Ahora es Alberto el líder. Está congelando todo el problema con el campo, con la industria, con la emisión, con el Banco Central. Porque ahora todo el mundo se cuadró. Se emite y se acabó. ¿Y quién tiene la caja? La tiene Alberto. Alberto tiene la caja. Y por lo tanto, Alberto se construye como un líder político por ahora indiscutible. Es decir, estamos en el nacimiento real de lo que uno llama el albertismo. El coronavirus es elemento catalizador que le permite a Alberto construirse. Que Alberto se quería construir antes lo dijimos antes. Cuando hablamos en la columna de las dos F. Dicimos que si Alberto lograba solucionar el problema de la deuda iba a ir por Cristina. Eso digo, para que quede constancia. Eso lo habíamos dicho antes. Ahora, lo que le permite el coronavirus es hacerlo ahora y sin necesidad de esperar el arreglo con el fondo. Vino en el momento justo para él todo esto, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora bien, digo, hay cosas que son ciertas. La cuarentena era necesaria. Eso es necesario. Ahora, el uso político que le da Alberto es indiscutible. Claro. Ahora, ¿por qué? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacer frente a eso? ¿Qué tiene que hacer la izquierda frente a eso? Primero entender esa situación. Segundo, abandonar la ideología micra. ¿Qué es lo que ha venido haciendo la izquierda? Quejándose de la cuarentena. Quejándose de que viene un estado de sitio, quejándose de que sale la policía a la calle o que van a meter al ejército en la calle. Digamos, hay un punto en el cual si uno está de acuerdo con la cuarentena, la cuarentena tiene que ser controlada. Digamos, ese no es el problema. El estado de sitio no se no se no se no se declaró y ese tampoco en un punto es el problema. Porque no es que la clase obrera está llenándose de huelgas, está pidiendo, está al borde de la toma del Palacio de Invierno y entonces el estado de sitio viene a salvar a la burguesía. No es ese el escenario. Por lo tanto, lo que lo que hay que lo que está haciendo la 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 izquierda cuando aparece pidiendo esas libertades individuales o quejándose de una especie de avance del control es poniéndose en contra de lo que todo el mundo está pidiendo y es una centralización de las decisiones y que todo el mundo se ponga a disposición de las necesidades sociales. Después lo que las otras cosas que viene pidiendo la izquierda son muchas medidas parciales. centralización de la salud mientras dure la crisis dice el PTS por ejemplo. Los recursos se los lleva otra vez el capital financiero internacional dice el partido obrero. Bueno, la vimos a Manuela Castañera quejarse otra vez de la cuarentena y ahora dicen que está bien la cuarentena pero quejándose de la cuarentena un bochorno como otra vez un bochorno ni hablar de digamos ahora lo que vemos es una cosa que me quedó interesante de Alberto que perdón me quedó colgando y quería decirlo es que se parece mucho a Néstor y es interesante porque ante la crisis Néstor trajo a Fidel Castro para su asunción que habló en las planadas de la facultad de Hechos que desbordó el aula magra Alberto le alcanza a encontrar cinco médicos cubanos y ya gran parte de la izquierda entró en éxtasis lo que nos está mostrando digamos que es fácil que se mete la gente en el bolsillo sí sí ya lo creo bueno es una habilidad peronista también y es un defecto de la izquierda absolutamente bueno la izquierda está llena de defectos con cinco médicos cubanos que te metan en el bolsillo con cinco médicos cubanos sí es muy simplista no muy inocente todo tal cual Fabián ahora sí lo que decía lo que digo es lo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta primero lo que hay hay que primero tener en cuenta que todo este armado político e ideológico de Alberto que parece digamos en un punto haber sorteado esa crisis esa crisis política a todo ese armado le espera una crisis al final de la cuarentena porque al final de la cuarentena y al final del coronavirus si es que la humanidad sobrevive al coronavirus es que se dio una crisis muy grande toda la emisión que va a armar Alberto se va a tener que cobrar en algún momento con alguna una disparada de la inflación y la crisis internacional se la va a cobrar a la argentina que va a entrar indefectivamente en el default y no va a haber plata para prestarle es decir lo que está haciendo Alberto Alberto se está pertrechando y se está pertrechando muy bien lo mejor que puede para la guerra que va a venir después del coronavirus la pregunta es si la realidad no se va a llevar por delante todo lo que armó y ahí la izquierda lo que tiene que decir no son medidas parciales tiene que abandonar esa esa ideología micve y decir que lo que hace falta es otra dirección no solamente poner los recursos de salud al servicio no hace falta poner toda la economía toda la economía centralizada planificada bajo control de la clase obrera hace falta otra sociedad porque lo que se viene es una crisis muy grande y hay que prepararse adecuadamente auguro una respuesta de la izquierda Fabián que la deuda la paguen los patrones bueno Alberto ya no está pagando la deuda bueno pero ellos dicen siempre lo mismo está claro eso no está pagando la deuda que la deuda la paguen los patrones lo que digamos está bien pensar que toda esta crisis no la pague la clase obrera pero la pregunta es cómo hacemos para que esta crisis no la pague la clase obrera y lo más importante cómo hacemos para salir de la crisis claro y es ahí donde hace falta decir esta palabrita socialismo bueno Fabián como siempre un gran placer escucharte y escuchar tu columna nos reencontramos el próximo viernes nos reencontramos gracias Fabián Fabián Arari y su columna Un Mundo en Crisis un Mundo en Crisis y coincigo por lo tanto cubrebile y su